seguramente te hace preguntar cripto man pero tú instalas meta más desde una extensión del navegador en tu computadora y yo lo quiero hacer desde mi dispositivo móvil o quiero tener una billetera para guardar mis activos digitales en mi dispositivo móvil como hago pues este tutorial está dedicado a aquello en este caso te vengo a explicar cómo tener tu billetera de ex en tu dispositivo móvil hola qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo en donde les explicar cómo instalar una billetera de ex en su dispositivo móvil entonces en esta oportunidad les vengo a hablar de truce wallets aunque si es visto mis dos vídeos anteriores hay que tener en cuenta que pueden instalar meta más también en tu dispositivo móvil sin embargo considero que truce wallets es una de las mejores billeteras de ex ya que cuenta con distintas redes blockchain la cual podremos ir agregando de forma mucho más rápida a diferencia de meta más en nuestro dispositivo móvil por lo tanto considero que truce wallets es la mejor opción para poder instalar y guardar sus cripto monedas en tu celular truce wallets también está disponible para dispositivos android entonces en este caso yo lo voy a instalar desde mi dispositivo entonces si le damos ahí nos va a dirigir a esta página en este caso yo ya la tengo instalada lo que debemos hacer será darle aquí en instalar y una vez instalado le damos en abrir después de abrir la aplicación de truce nos va a aparecer esta siguiente interfaz en donde aquí si somos usuarios nuevos y aún no tenemos creado una cartera podemos darle en esta opción crear una nueva billetera y para aquellos usuarios y ya crearon su billetera en meta más y quieren importar su cartera a su dispositivo móvil le pueden dar aquí en esta opción de ya tengo una billetera elegir aquí billetera multimonedas colocarle el nombre que desean y aquí colocar su frase su frase semillas sus palabras secretas entonces aquí después de aquello le dan importar y así puede importar su cartera en este caso vamos a crear una nueva billetera para explicarle paso a paso y detalle a detalle de cómo utilizar truce vale en su dispositivo móvil entonces llegamos a crear una cartera en esta opción colocamos las tres casillas con visto y le damos en continuar aquí nos aparecen nuestras palabras secretas nuestra frase secreta estas palabras secretas debemos almacenarlas en un lugar seguro y no compartirla con ningún con ninguna otra persona ni porque aquella persona se haga pasar como alguien de la billetera de truce absolutamente con nadie debemos compartir estas palabras secretas ya que si la compartimos aquella persona que las tiene puede acceder a nuestra billetera y robar nuestros fondos por eso es muy importante mantener la seguridad entonces aquí lo que hacemos será copiar y le damos en crear aquí lo que debemos hacer será verificar nuestras palabras secretas por lo que debemos ponerla en orden tal y como nos da truce vale entonces eso vamos a hacer y luego de colocar las palabras en orden ahora si le damos en continuar después de crear la billetera nos aparecerá esta interfaz en donde aquí tendremos múltiples opciones en la parte inferior en la parte de aquí abajo en esta opción la primera opción tendremos billetera y aquí tenemos tokens aquí como ven se muestra bitcoin se muestra estereo un bnb de la red 2 y bnb smart chain de la red 20 y solana aquí para poder agregar muchos más toques simplemente le damos aquí en agregar toque y por ejemplo aquí queremos agregar uis city que equivale al dólar digital entonces como vemos aquí tenemos yo y ti de la red rc 20 la cual pertenece tyrim aquí tenemos vainas y bsc y city de la red smart chains aquí tenemos yo y city de la red de avalanche y aquí tenemos de polígono de árbitrum de trs 20 eso es lo interesante de esta billetera que soporta algunos toques en algunas criptomonedas de distintas redes por ello es que las considero una de la mejor billetera entonces por ejemplo aquí vamos a agregar y city agregamos este 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 el de la red de tron de rc 20 y listo aquí aparecerán los tokens en nuestra billetera aquí en la parte principal si queremos eliminar algún toque para que no se muestre simplemente lo que debemos hacer será desplazar hacia la izquierda y así lo eliminamos ahora en la segunda opción de aquí nfts o coleccionables aquí aparecerán todos aquellos artes digitales las cuales nosotros podremos ir ganando o coleccionando en nuestra billetera aquí por ejemplo para recibir un nfc simplemente le damos en recibir seleccionamos la red de la cual a la cual pertenece el nfc por ejemplo si queremos recibir un nfc de la red de tyrim simplemente le damos ahí y le damos en copiar o escaneamos este código de aquí y así podremos recibir algún nfc simplemente enviamos esa dirección a la persona que nos vaya a enviar el nfc o el sitio que nos vaya a enviar el nfc en esta interfaz principal también podremos encontrar la opción de enviar en donde simplemente si le damos ahí como actualmente no posee activos digitales pues no puedo enviar ninguna cripto moneda pero por ejemplo si seleccionó bitcoin le doy en enviar aquí colocó la dirección del destinatario es decir la dirección bitcoin de la persona a la que le voy a enviar y aquí la cantidad y simplemente le doy en continuar pago las comisiones o la tarifa y simplemente así se envía cripto monedas de una dirección a otra también podremos enviar de otras redes por ejemplo de bnb le doy en enviar y así de la misma manera igual puede enviar el cripto moneda en este caso bnb ahora en la opción de recibir simplemente le doy en recibir aquí seleccionó la cripto moneda la cual voy a recibir en mi billetera por ejemplo si quiero recibir y tirión simplemente le doy ahí le ven copiar o escaneo el código qr y de esa manera se lo envió a la persona que me va a enviar los fondos o en caso de que yo quiera transferir de un exchange de un intercambio a mi billetera simplemente copio me voy a la billetera y colocó esta dirección y envío la envío la cripto moneda entonces es la forma de poder enviar y recibir cripto monedas también tenemos esta opción de comprar la cual ya es bajo criterio de cada quien y bajo decisión de cada persona pero si eres nuevo en este mundo escrito moneda team te invito a que sigas que sigas educando y tendremos esta opción de comprar de swap perdón de intercambio y si le damos ahí pues aquí nos muestra las cripto monedas de la cual podremos elegir aquí por ejemplo si yo tengo tirión y quiero transformarlo por ejemplo busco un toque en ue city seleccionó ahí y aquí colocó un tirión y aquí me muestra la cantidad a la cual yo voy a recibir no olvidar que también aquí casi muy poco se usa este esta opción de swap porque muchas personas prefieren realizarlo desde una de fight de un intercambio descentralizado por ejemplo desde un swap y poder intercambiar de ahí ya que se pagan mucho menos comisiones que en la parte de aquí entonces aquí ya está cargando y aquí tendrá que aparecer el monto que voy a recibir que es algo es algo muy apegado a lo que vale actualmente un itir en el mercado criptográfico entonces aquí en esta opción de intercambio si le damos ahí nos aparecerá esta parte de aquí la cual podremos realizar de un o convertir de una criptomoneda a otra por ejemplo si seleccionó de ifi a bnb pues aquí tengo la opción de comprar aquí simplemente colocó la cantidad de edific que quiero recibir o quiero comprar y de aquí en esta opción le den comprar y fai y se va o sea cada va difícil va a valer este precio en bnb entonces aquí por ejemplo si tengo edific en mi billetera le pongo la cantidad aquí que voy a vender y aquí está la cantidad que voy a recibir en bnb simplemente lo voy a vender tifi y ya será reflejado en caso de que posea difi en mi billetera se verá reflejado en bnb ya el saldo o el monto y listo esa es la primera parte de esta interfaz de la billetera de truce en la segunda opción de cura pues aquí nos muestra como primera parte nos muestra staking que es el staking pues es hacer es generar ingresos pasivos por tener almacenado nuestra criptomoneda entonces como vemos aquí tenemos distintas opciones distintas distintas monedas para poder realizar staking por ejemplo si tenemos nos muestra la pr que nos brinda anualmente al tener almacenado esa criptomoneda también tenemos la opción de defi token el cual es algo similar al staking y tendremos otras opciones en la parte de aquí abajo aquí nos muestra ex defi que son por ejemplo exchange como uniswax que es un intercambio descentralizado y también tendremos otras opciones en la parte de aquí ahora en la opción de navegador pues prácticamente es el navegador web 3 el cual nos permitirá interactuar con distintas aplicaciones descentralizadas por ejemplo aquí tenemos de face tenemos pancake swag que es un intercambio descentralizado tenemos uniswax course ave y otros otras y face aquí tendremos las más populares las smart chains y el farming para poder generar ingresos tenemos games aquí tenemos exchange los intercambios descentralizados que nos brinda esta billetera esta fantástica billetera y aquí tenemos muchas más opciones tenemos staking donde podemos realizar staking de nuestros tokens y así es como podemos ir interactuando con esta billetera que en la opción de navegador también tenemos la parte de configuración en donde la parte de aquí arriba se muestra el nombre de nuestra billetera aquí la podremos poner en modo light o modo oscuro aquí tenemos la alerta de precios el cual es una opción que nos irá alertando los precios como va variando el mercado criptográfico de acuerdo a los tokens que nosotros elijamos para que nos alerte tenemos aquí la opción de escanear código qr tenemos wallet connect que es una fantástica opción la cual nos permite conectarnos por ejemplo desde nuestro computador escanear un código qr y conectarnos mediante nuestra billetera también tenemos la opción de preferencias tenemos estas opciones de aquí la cual podremos brindarle mucho más seguridad a nuestra wallet y aquí básicamente son redes sociales y centro de ayuda entonces eso ha sido lo que es el tutorial de esta bien de esta fantástica billetera de truce wallet como les digo es una billetera muy completa me parecer una de las mejores billeteras para poder almacenar activos digitales activos criptográficos entonces eso ha sido el tutorial espero les haya gustado y no olviden apoyarme y motivarme con un gran like suscribirse y activar la campanita para seguir recibiendo mucho más contenido interesante acerca del mundo criptográfico hasta la próxima queridos amigos